¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarles y darles nuevamente la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, mi querido y estimado Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás amigo? Bienvenido nuevamente. Nos reencontramos luego del periodo vacacional aquí, aquí en Semblanzas Deportivas. ¿Cómo estás Luis? Muy bien amigo, muy bien, bien, bien. Muchísimas gracias, pues feliz de estar de nuevo en este programa, en estos programas de Semblanza Deportiva y pues sí, regresando con pila recargada, ¿no? Después de un cierre complicado con enfermedades y todo, pero todos bien, felices y contentos y ya todos a punto de arrancar un nuevo semestre y unas muy buenas historias. Así es, y para arrancar esta segunda etapa del año de este 2023, esta noche nos acompaña Bernardo Lesser Iriart, a quien me da mucho gusto saludar y darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás Bernardo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar con ustedes ahí en mi alma mater. Buenas noches, bienvenida a una edición. Bernardo, quien es exponente de la disciplina de natación, así que esta noche nos trasladaremos a las instalaciones de la alberca de Ciudad Universitaria, en donde seguramente nuestro invitado de hoy tendrá muchas historias que contarnos al respecto. Pero, como ya es costumbre, aquí en Semblanzas Deportivas, vámonos con lo que ya es tradición y como solemos iniciar. ¿Dónde y cuándo nace Bernardo Lesser? Sí, pues miren, nací el 3 de octubre de 1958, aquí en la Ciudad de México, prácticamente hasta que terminé la carrera vivimos aquí, salvo unas etapas en que mi papá era ingeniero civil, trabajaba fuera en obras, entonces también me tocó andar ahí haciendo, bueno, a mí no, a mi papá haciendo presas y acompañándolo, pues por buena parte del país. Bernardo, ¿en qué parte de la Ciudad de México creciste? Sí, ahí muy cerca de Plaza Universidad, en Cerrada Popocatépetl, donde ahora es Plaza Universidad, pero en esa época había mucho terreno, baldío, vacas, animales, y ahora ya no, pero la mayoría del tiempo viví ahí de chico, por eso, bueno, y después en Contreras, ya nos fuimos allá por los Dinamos, y ahí me tocó ya parte de la prepa y de la carrera. ¿La primaria dónde la estudiaste? La primaria es la Mariana Azuela, que estaba por donde antes era el centro SST, en la Narvarte, la escuela pública, y después la secundaria, en la secundaria 72, que nos quedaba en la misma calle donde vivíamos. Como buen velocista en la natación, ya se nos adelantó un poquito, ya se fue a la secundaria, vámonos por partes. En la primaria, en esa temprana infancia, ¿cómo fueron esos seis años de primaria? ¿Cómo era el niño Bernardo, tanto en la escuela, y qué primer acercamiento tuviste a la actividad física o algún deporte siendo niño? Pues dicen que era, pues muy travieso y muy inquieto. Tuve la fortuna de, estábamos en esa escuela dos primos míos y dos de mis hermanos, entonces, pues casi que era una extensión de la casa. Sobre todo a mi mamá le gustaba mucho nadar, entonces también de chicos empezamos a ir al centro asturiano, eso fue como mi primer acercamiento en los deportes. Digo, aparte de lo que hacía uno en la escuela, ¿no? Yo estaba a la cancha de básquetbol, hacíamos atletismo, etc. La verdad es que todos, mis hermanos, mis primos, todos nos ha gustado siempre el deporte. Pues sí teníamos el fin de semana con su lugar desde Cascaritas, este béisbol, ¿no? Lo que, básquet, ¿no? Y más en un club como el asturiano, me imagino, el fútbol. Pero bueno, en el asturiano fue tu primer acercamiento con la alberca, con el agua. Y al paso de los años, ahora sí, lleguemos a la secundaria. ¿Nos decías dónde la estudiaste? Sí, la secundaria es, este, la secundaria número 72, Diego Rivera, también una escuela, una escuela pública, una secundaria pública. Y este, creo que en esa nos quedaba, teníamos la fortuna de que nos quedaba en la misma cuadra, ¿no? Entonces, realmente una, pues, épocas que ya no ve uno que con los hijos es lo mismo, nos movíamos solos, ¿no? Caminando, había seguridad, salíamos tempranito a la secundaria, ¿no? Entonces, este, y sí, también, pues, en esa época era, bajaban de ser los Juegos Olímpicos, ¿no? A esa, esa era mi siguiente pregunta, que para 1968 tenías 10 años prácticamente cumplidos. Sí, así es. Estabas todavía, me imagino, en la primaria. Y, este, ¿cómo, qué recuerdas de la experiencia en la Ciudad de México de, pues, la máxima justa deportiva a nivel mundial, los Juegos Olímpicos, a tus 10 años de edad? No, pues, es, este, yo creo que en buena parte, por eso, este, me empecé a dedicar a la natación, obviamente, la, digo, la medalla de oro del Tibio Muñoz, la, este, Terez Ramírez, que también quedó un tercer lugar en 800 libres. Había un equipo muy bueno de natación, pues, venían de una época en que, este, me mostró Ría, que fue plusmarquista, el único plusmarquista en natación que ha tenido México, este, en los 1500, los 1500 libres, este, algunos de ellos ya, ya los, sabíamos de ellos de, de cuando estábamos en la, en el, en el centro asturiano, yo, a diferencia de, de muchos de, digo, mis primos y mis hermanos, nomás, nunca pude bien con la, con ninguna pelota. Ok. Entonces, por eso, yo creo que me metí a nadar, ¿no? Y, este, la, pues, sí, sí fue, este, te digo, después de eso, este, pues, lo único que veía ahí era la, la natación y, este, y, ya, este, y, eh, y, te digo, viviendo tan cerca de la, 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 bueno, de la escuela y la, y, 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 y la alberca olímpica, pues, lo lógico fue entrar ahí a, a, este, pues, primero a lo que le llamaban el preequipo, ¿no? Este. ¿Eso fue posterior a los Juegos? Sí, inmediatamente, sí, ya en la alberca olímpica, este, era, pues, imagínate nadar en, en, la mejor piscina del, del mundo en ese momento, ¿no? Este, tenía, bueno, la, la, la alberca de 50 metros, la fosa de clavados y tenían una, también una parte de la alberca de calentamiento, ¿no? Que también daban clases ahí. ¿Y era muy complicado entrar a tomar clases ahí en la alberca? O sea, supongo que fue un boom después de los Juegos. Y, pues, sí, yo, nosotros, en realidad entramos todos, todos mis hermanos, este, y, sí. Son tres, ¿no? Somos tres y dos hermanas. Ok. Sí, este, pero digo, los, los, los hermanos, te, te hablo de ellos porque estábamos de corridito, nos llevamos un año cada uno, y ya mis hermanas, este, son, son menores, ¿no? Entonces, este, sí, recuerdo que entramos a clases primero, eran dos días a la semana, martes y jueves. Pues el horario que te tocara, ¿no? A lo mejor uno lo tenía a las cuatro y media, otro a las cinco y media, seis, este, yo venía, me acuerdo, siempre le cuento que, este, traía el traje de baño que tenía, creo que tenía hasta hebilla, o sea, que, así, de que, de que fuera a competir bien y todo, pues todavía nada, ¿no? Pero, este, la verdad es que pronto estuve en el, como a los seis meses ya me seleccionaron para lo que le llamaban el preequipo, y entonces ibas ya una hora, una hora diaria, y, este, y después sí ya en el, en, ya pasé al equipo de la, de la, de la alberca, ¿no? Oye, a ver, antes de, de, de que te pregunte, Luis, cuéntanos, ahóndanos un poquito más, bien lo dijiste, acababan de ser los Juegos Olímpicos, acababa de ser la máxima fiesta deportiva del mundo en nuestro país, y pues, prácticamente era una instalación innovadora la de la alberca olímpica Francisco Márquez, es, eras muy pequeño todavía, eras un jovencito, eras un niño, este, ¿qué recuerdos tienes de, pues finalmente es una instalación que impone, es una instalación hermosa, es una instalación que finalmente tiene ya su lugar en la historia del mundo del deporte, en este caso del deporte olímpico, del deporte acuático, ¿qué recuerdos tiene el niño Bernardo? ¿Tus recuerdos de infancia del lugar, de la instalación de ese recinto, en donde, como bien dijiste, pues se vivió la hazaña de la medalla de oro del Tibio Muñoz, y que, pues estaba prácticamente recién usada, recién utilizada, ¿qué recuerdos tienes Bernardo? No, pues todo era, este, pues todo, todo nuevo, este, las, desde las, te digo, las gradas, creo que a mí me impactaba mucho que tenía la alberca de calentamiento, aparte, este, obviamente el entrar a nadar ahí en una alberca de 50 metros, pues este, era muy, muy padre, este, no sé, o sea, se cuenta, a diferencia de, por ejemplo, que venía yo del asturiano, los carriles que eran, este, de la última tecnología que había, este, tenía las, abajo de la alberca, las, pues ya después tuvimos chance de ver, ¿no?, pero tenía, tenía estos visores, unas claraboyas para que, para que te vieran, este, vieran nadar a, este, te vieran nadar por debajo del agua, que eso, pues antes era, este, pues te digo, de lo más, de lo más novedoso del mundo, y, este, y sí, te sentías parte de, pues de esas, esas hazañas deportivas, de los, como dices, estos, de todo el equipo de natación, porque era, la verdad, fue un muy buen equipo de natación, y, este, te sentías como parte de esa, de esa historia, ¿no?, que, que te tocaba también a ti, ¿no?, muy, muy emocionante, sí. Y, bueno, regresándonos a la parte académica, ¿te acuerdas cómo fue tu proceso de selección, tu, tu examen, el inscribirte, todo este asunto para entrar a la preparatoria de la UNAM? ¿Por qué elegir a la UNAM también? Sí, claro. Sí, 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 este, bueno, pues, este, no, sí, claro que me acuerdo, o sea, terminando la, terminando la secundaria, este, Teo, yo, venimos siempre de escuelas públicas, este, toda mi, bueno, mi papá estudió ingeniería civil, mis tíos, varios, prácticamente, todos eran, este, ingenieros civiles, había ahí, el negrito en el arroz que era abogado, pero, pues, toda la, toda la familia había estudiado en, en, este, en la UNAM, ¿no? Entonces, para nosotros era, este, pues, lo más, lo más natural, la prepa 6 nos quedaba relativamente cerca, ahí en, en Coyoacán, de donde, de donde vivíamos, este, entonces, este, bueno, pues, la fortuna de, de que ya eran los exámenes cuando empezaban que tenías que hacerlo con el lápiz, este, HB y que no te podías salir del circulito, o sea, además de la, de la presión y la tensión de hacer el examen y que si traías buenas calificaciones o no, que, este, si te salías de la, de la bolita igual ni te, no podía pasar por el, por el lector y entonces, este. ¿Tocó hacerlo en el Estadio Azteca? Este, no. No. No, no, todavía no. No, ya su fue, sí, fue un poco después y que, sí, van todos al, al estadio, ¿no? A hacer, este, pero sí, sí, y te digo, pues, la fortuna de, de, de quedar seleccionado para, para, para entrar a la preparatoria 6, ¿no? Con esa época de los resultados, o es, por correo. Sí, y bueno, ya había también, este, sí, pues ya ibas a la, a la escuela y, y te, sí, llegaban por correo y, este, por ejemplo, sí, yo, digo, tuve la suerte de, 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 de que me escogieran luego, luego la prepa 6, pero a uno de mis hermanos se tuvo que ir a un CCH, en, que es Capozalco, y después de un tiempo ya pudo entrar a la, a la prepa 6, ¿no? Pero sí, este, pues sí, la emoción de, 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 de llegar a abrir y ver que, este, que te habían, que te habían seleccionado, ¿no? Entonces, este. Oye, ¿te acuerdas de tu número de cuenta? Sí, es, este, 7416-063-5. Eso al examen, Bernardo. No se me olvide. A todos nuestros invitados, esa es la pregunta, una de las preguntas ya, este, clásicas. Todo. La usabas para todo. ¿Qué sentiste, Bernardo, cuando, ¿qué sentiste cuando ya ingresaste al bachillerato? Y más con esto, pues, antecedente que nos comentas, que nos platicas, de que, pues, ya era una tradición familiar el, el, el estar en la, en, en, el estudiar dentro de la UNAM. Este, ya llegaremos al punto de la licenciatura, pero, pues, el ingreso se da unos años antes a través del bachillerato. Los CSH estaban prácticamente recién. Empezando, sí. Iniciándose en la época en la que a ti te toca ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria. En este caso ya nos compartiste al plantel número 6. De Coyoacán. Antonio Caso, este, platícanos, por favor, ¿qué recuerdos tienes de, de esa etapa? Y en donde hago hincapié, porque lo has recalcado desde el inicio de la charla, desde tu primaria, tu secundaria, ya estamos platicando de la época del bachillerato, y eres fruto de la educación pública de este país, como mucha gente, Bernardo. Sí, pues sí, es algo de que siempre he estado orgulloso. Este, mi, mi mamá y mis tías eran, este, maestras normalistas, ¿no? Entonces también de ahí, este, mi abuela también daba clases, ella en Chihuahua, cuando eran, nos platicaba, eran escuelas de, de, en el mismo salón estaban de, pues, de todos los grados, ¿no? Entonces también esta parte de, de sentirte orgulloso de, de lo que era la escuela, la escuela pública, la verdad es que no las pasamos bien, estudiábamos, estudiábamos muy bien, este, obviamente las, todo, amistades, todo, o sea, la verdad, este, puros, puros, buenos recuerdos, la verdad, no. Pero también yo creo por eso la prepa 6 y después la UNAM por, por decir, este, pues, venía de todo este, te digo, esta trayectoria, ¿no? De, de, de estar en escuelas, en escuelas públicas, ¿no? Sí, ¿qué, qué, qué recuerdas de tu, por ejemplo, alumno de primer ingreso, el primer año en la prepa? Sí. Este, ¿qué recuerdos tienes de, de clases, de compañeros, de maestros? Este, si ya en esa etapa, eh, perdón, fue tu primer contacto con la alberca de Ciudad Universitaria o cómo se dio ese, ese proceso para, para, si fue, si fue a partir del bachillerato o fue más adelante, pero ahorita en la prepa, ¿cómo fue ese inicio? Sí, pues mira, venía, venía, fue la época que, este, veníamos de la, de la, de la huelga, que hubo una huelga y que, este, estuvo la, la, la huelga, estuvimos como nueve meses, este, para poder entrar a la, después de salir de secundaria para poder entrar a la, ya a la universidad, digo, a la, a la preparatoria, este, ahí te hago un paréntesis, pues en, en, digo, parte, el, digo, ya en esa época que yo ya, yo en realidad ya en esa época estaba en, en, ya estábamos entrenando en el, en el CEDOM, yo ya estaba en el equipo de, de primera fuerza, entonces, este, eh, realmente ahí era donde ya no estaba en la alberca olímpica, ok, y, este, pues ya, ya eran épocas de, eh, de estar yendo en, bueno, desde la, desde la alberca olímpica entrenábamos ya dos veces al día, ¿no? Este, pero, pero durante, te digo, ya de la, en la preparatoria, eh, sí, yo ya iba, iba a la, al CEDOM, regresaba a las cinco de la mañana, regresaba a las, a la clase, a clases de siete, y luego, pues, este, regrésate en la tarde otra vez a, a entrenar, ¿no? Eh, pero sí, el, 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 y te digo, este, fue estos como nueve meses que estuvimos, eh, pues, estuvimos tomando clases, ¿no? Porque mis papás dijeron, no, pues, no, no van a estar sin hacer nada académico, entonces, este, nos metieron a, a clases, este, de inglés, eh, y de, de, de otras materias, eh, y, el, sí, pues, la, la entrada, eh, digo, aunque en la secundaria tenías, siendo pública, pues, como un poquito más de libertades, ¿no? Que, que a lo mejor en escuelas privadas, pues, sí, al llegar a la, a la preparatoria y, y que dices, puedes entrar o no puedes entrar, están abiertas las puertas, nadie te anda checando si, si estudias y no estudias, esta es tu responsabilidad, eh, creo que te digo, es otra cosa que nos dieron, eh, mis padres, de, de, de tener la, la disciplina y la, y la responsabilidad, pero si era que tenías que, este, pues, o lo echabas ganas, o lo echabas ganas, ¿no? Este, y pues, así, recuerdos de, de la escuela, de profesores, eh, el, sí, había varios, uno que le decíamos el átomo, que era el, era el maestro de anatomía, este, le decíamos el átomo porque pesaba como 160 kilos, ¿no? Sí. Este. Yo pensé que iba a decir, ese es el de química o el de física, nunca me imaginé. Era el de anatomía y era, era una cosa así, muy, muy grande, y le decíamos el átomo, ¿no? Este, este, pues, obviamente, matemáticas, ética, este, etimologías, este, de que yo en ese entonces ya, imagínense que, te digo, pues, a las, tempranito a nadar regresaba a la escuela y pues luego sí me echaba mis cabeceadas, ¿no? Entonces, este, el de etimologías, que era el, el maestro Mansur, se ponía atrás de mí y me decía, ¿qué haces en brazos de Morfeo? Fue unos sustos, pero, este, bueno, y el, y el, pues, la otra te digo que, que esta libertad que se, pues, que se respiraba de, 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 de que entrabas tú a tus, a tus clases y no querías, no entrabas, este, pero, y luego, pues, teníamos ahí, pues, en esa época era, pues, todos éramos revolucionarios, ¿no? Entonces, este, había lecturas de, lecturas del capital ahí en las, en el patio, casi que a, este, para el que, para el que quisiera ir a, a escuchar y a discutir, ¿no? Pues, es que estaba relativamente muy reciente todo lo acontecido en 1968, ya nos decías tú esta cuestión de la huelga, que fue la que derivó, me imagino, es la que derivó en la renuncia del rector González Casanova, ¿no? A principios de los setentas, setenta y dos, por ahí, setenta y dos, sí. Sí, sí, porque yo entré en setenta y cuatro. Entonces, era, era, pues, un México moderno, pero convulso, ¿no? Sí. Con esos acontecimientos que recientemente habían ocurrido. Luis y yo no éramos todavía ni siquiera un destello en la mirada de los ojos de nuestros padres todavía, en esas épocas del sesenta y ocho, y, pues, cuando tú estabas entrando a la prepa, en mi caso iba, un año antes iba yo naciendo y todavía, todavía, este, le colgaba un poco para que Luis llegara a este mundo. Pero está muy interesante esta cuestión, qué bueno que lo tocaste, qué bueno que lo estamos hilando. Ya me imagino lo pesado que fue, ibas en la mañana a la escuela, en el turno de la mañana. Sí, en la mañana, sí. Y el entrenamiento a las cinco de la mañana en el Sedón era, entonces, este, estabas hospedado, vivías en el Sedón o tenías que ir de tu casa al Sedón y del Sedón a Coyoacán para entrar a las siete, a la clase de siete. Me imagino que era de siete a una. Sí, sí, sí. ¿Y regresabas a tu casa o regresabas al Sedón? No, al Sedón, directo. ¿Y a qué hora daba el tiempo para las tareas? Pues, de como de seis a ocho y porque como a las ocho y media, nueve, yo ya lo que quería es dormirme, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo hacías esos traslados desde Conscripto hasta Coyoacán? Ajá, pues, este, el, digo, un tiempo, este, bueno, hasta, hacíamos como rondas, tenía varios compañeros que venían también de la alberca olímpica o que vivían en el sur y que estaban ya en el equipo de natación. Entonces, normalmente, como yo era el que vivía, de los que vivía más lejos, era el que hacía las rondas y pasaba por varios de ellos a, este, o sea, yo bajaba de Contreras, me despertaba yo 4.15 de la mañana, salía 4.20, 4.25 y llegabas a las 5, digo, pues, no había nada de tráfico. Claro. Este, y te digo, pasaba por varios, me acuerdo alguno en, ahí donde ahora es la Glorieta de San Jerónimo, en otro, este, cerca de Las Flores, y ya, pues, llegábamos 3 o 4 y nos acompañábamos y, pues, de regreso igual, ¿no? La ventaja que teníamos era el comedor ahí en el Sedón, que, este, terminando de entrenar, pues, como 6.20, 6.30, pues, a desayunar rápido y, este, y estar en la escuela a las, a las 7 y te digo, sí, sal, este, saliendo, regresar a la, a, a entrenar de, pues, normalmente de una, de una 4, ¿no? Y te voy a llenar, sí. Sí, sí, sí. Y comíamos también ahí. En el Sedón. O sea, nadamos ahí. Ya llegabas, literal, llegabas a tu casa a hacer algo de tarea y a dormir. Así es, sí, así era, así era mi vida. Era la rutina en ese momento. Exacto. Tenías 16 años cuando ingresas a la prepa y nos cuentas esto. ¿Cómo fue el proceso para que a los 16 años fueras ya parte, formaras parte de una selección nacional y entrenaras en el Sedón, siendo tan joven? ¿Y a qué te preparabas en aquel momento para qué competencia? Y sobre todo, algo, algo que no hemos tocado, es la natación, pero, ¿cuál era tu especialidad? Sí, mira, este, yo, yo empecé a, te voy a que, ya que entré al equipo de la, de la alberca olímpica, este, al año todavía estaba en infantil, ve que son de 11 a 12 años, este, gané el, 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 los 100 metros mariposa en este, en la categoría infantil B, ¿no? Entonces, eh, el, 1-0-6, sí. Después, en el, en, sí, después, en, seguí, te digo, nadando en la alberca olímpica, eso les quería platicar también porque, eh, un tiempo nos estuvo entrenando Tere, Tere Ramírez, ¿no? Te digo que fue tercer lugar. Estaba Gabriel Altamirano, que también era, era un muy buen nadador. Este, nadaba también, nadaba mariposa, 200 mariposa. El, un tiempo estuvo como directivo el papá de M. Mochevarría. Entonces, en realidad él fue el que hizo como una, una campaña muy fuerte para tener dentro de la, de la alberca olímpica un equipo de, de natación, este, importante. Y, este, en esa época también mis hermanos empezaron a nadar ahí, pero después se metieron al waterpolo. Entonces, este, ahí estaban, eh, igual varios, ¿no? Pero estaban, este, los costes que también eran muy buenos en el, en el waterpolo. Y, este, de ahí también, pues, este, ya después jugaron con, con Max Aguilar, ¿no? Pero, este, pero sí la alberca olímpica, la verdad que tenía, digamos, para ese entonces un plan deportivo muy, muy ambicioso, ¿no? Eran, eran clavados, waterpolo, habían dado sincronizado, este, no era solo la, la natación, ¿no? Entonces, pero, ah, me regreso en, te digo, en el, de 12 años gané el, el primer lugar en, en infantil B, en 100 mariposa, y, este, después, eh, ya pasamos a, a, a los juveniles, ¿no? Que es el juvenil A, 13 y 14, ahí todavía seguía yo entrenando en la, en la alberca olímpica, este, ya me empecé a especializar en 100 y 200 mariposa y, y, este, y combinado, este, este, 200 combinado y, este, algunas pruebas de, de, de fondo, ¿no? Y a los, eh, si al terminar en juvenil A, eh, también, pues, este, en esos, en esos momentos, pues, la verdad es que ahorita te podría decir tuve otros, eh, otras satisfacciones, pero en ese entonces gané, también por categorías, pero gané, era, el, este, este, o sea, el nadador más completo, ¿no? Que te llevas el título individual, ¿no? Ok. Y, y a partir de ahí, como es, ya como es edad, a los, te digo, ya 14, 15, fue que, este, ya me, me, me pasaron a la, empecé a entrenar ya en el, en el Sedón, ¿no? Entonces, este, eh, ahí todavía no conocías o no habías tenido contacto con la gente de la UNAM en el sentido de conocer la alberca de Ciudad Universitaria y a personas como el profesor Porta o el profesor Herrera. No, sí, sí, este, no tanto en la prepa, pero entrando la, entrando a la universidad, sí. Ah, ok. Ah, este, sí, claro, al profesor Herrera y a, este, y a Raúl. Pero fue hasta la licenciatura. Sí, 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 en la prepa, no. Estamos en la prepa todavía. Sí, sí. Luis. Pues ya, brinquemos a la universidad y la pregunta sería, ¿cómo fue que decidiste estudiar lo que estudiaste? Y cuéntanos. Y, ¿cómo fue exacto ya esa parte de combinar la, pues ya la, la universidad, la licenciatura con, pues todavía con el deporte? Y, este, eh, bueno, pues ya cuando entré a la universidad tenía, teníamos pase automático, ¿no? Porque veníamos de la, de la Escuela Nacional Preparatoria, eh, este, pues casi que no, no había, bueno, no había opción ahí en la casa, éramos. Es que ya nos dijo que su grupo era un ingeniero civil, eran. Solamente el negrito en el arroz era un tío abogado, entonces, este, así de como era. Porque era, porque era, predominaban los ingenieros y todos eran ingenieros civiles. Eh, sí, 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 porque, sí, eh, así muy rápido, porque son, son historias personales, pero yo creo que, Claro. Que, que, este, complementan todo esto que, que estamos diciendo, este, el, el, mi, mi, mi papá, eh, mi papá estudiaba con el hermano de, de mi mamá. O sea, sí, ya después fue su cuñado, pero, este, y había otros dos, eh, dos ingenieros civiles que se casaron con otras dos hermanas. Entonces, en, en, este, pues en la familia eran, tengo ingenieros civiles y estaban casados con, con, con hermanas Iriart. Y mis tíos Iriart, también los dos eran, este, ingenieros civiles, ¿no? Entonces, este, la verdad es que nos sentíamos, eh, pues siempre nos llamaba la atención, te digo yo, desde, desde chicos, los acompañábamos a ver las, a ver las obras, veíamos, este, pues a qué se dedicaban, las, las comidas familiares de los domingos, pues de lo que se hablaba era de, 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 de las obras. Ahora es de, de ingeniería civil, etcétera, ¿no? Este, tengo varios. ¿Trabajaron, alguno en Ica? ¿Alguno trabajaba en Ica? Sí, sí, sí. Mi, mi papá y, este, mi tío Héctor Iriart. Ok. Sí, los dos trabajan en Ica. Y, mencionaste que la construcción de presas, este, corríjeme si me equivoco, porque mi abuelo estuvo metido en esas, en esos rollos también. ¿Eran las presas de Chiapas, las de Chicoacén y...? En ese, en ese estuvo mi tío Héctor, en Chicoacén, sí, la que te, la que te, sí, tú eres de Huachi. Este, él, en, no, mi papá, estuvieron en la, en la presa de, 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 de Apulco, que está en Puebla, en la Sierra Norte, en la Sierra Norte de Puebla, y que, este, también fue, fue, fue un parte de aguas porque surtía, bueno, junto con todo el sistema de, 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 de Necaxa, ayudó a hacer, a, este, a surtir, este, energía eléctrica para, para la Ciudad de México, ¿no? En ese rollo andaba mi abuelo metido, precisamente, en Necaxa, y luego en Ciudad Nezahualcóyotl, y, este, ya lo de Chicoacén fue más adelante. Sí, otro tío estuvo en Infiernillo, este, y bueno, mi tío, Fernando Urial, pues fue director de la, de la CFN, más o menos por esas épocas, entonces te digo, pues todos andábamos. Pero más allá de la, de la cuestión esta familiar de que, de que, ahora sí que por los dos, cuatro costados, del lado materno y del lado paterno había ingenieros, ¿a ti, a Bernardo, le, le llamaba la atención? Sí, sí, mucho, sí, 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 te digo que ya luego, uno de mis hermanos es biólogo, ¿no? Este, no, no, o sea, no todos seguimos el camino, pero este, pero sí, sí, la verdad, yo muy, muy contento y me he dedicado gran parte de mi vida al desarrollo profesional, a la, a la, a la, cosas relacionadas con la, con la ingeniería, ¿no? Sí, 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 bueno, es que la prepa nos la echamos en... ¿77? Sí, 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 la prepa fue realmente en dos años y medio, porque los, los programas de estudio eran recortados, eran de, prácticamente de ocho meses, para volver a, a recuperar el, emparejarnos con los, con los calendarios escolares de, de las otras, este, de las otras escuelas, ¿no? entonces también fue como en Fast Track la prepa y si ya hay pues con la alberca con la alberca de Cebu que también es una maravillada las instalaciones la alberca etcétera yo seguí entrenando y seguí entrenando en el Sedón pero tenía muchos amigos y mis hermanos también entraron al equipo de Water Polo de la UNAM entonces este y pues de repente iba a nadar y obviamente conocía muy bien a Tehuelper Ferrer a Raúl este y también pues muy buenos nadadores de esa época Eduardo Pérez Gustavo Lozano este ¿Cómo se da Bernardo el hecho de que estás entrenando en el Sedón que ya o sea continúas entrenando en el Sedón que ya diste el salto el ingreso a la licenciatura para que en esos años que te toca estudiar ya la carrera en la facultad de ingeniería te dieras el tiempo también para en algunas ocasiones eso no lo tengo muy claro cuéntanos cómo fue el poder también representar a la UNAM en competencias Sí este ah bueno el este bueno primero cómo compaginaba el entrenamiento con la con la universidad la verdad es que como al tuve un primer semestre muy difícil o sea académicamente me me costó trabajo o sea era este había que estudiar mucho era este ya ven que este normalmente los primeros años de las carreras y bueno ingeniería no era la excepción servían como pues como filtro para para creo que empezamos teníamos salones como hasta de 70 80 personas y el siguiente semestre iba recortando a a 50 a 40 este se volvió un frito entonces sí entonces este yo pues tomé la después del primer semestre tomé la decisión de recortar en vez de llevar 4 o 5 materias por semestre pues le quitaba una para poder este pues poder poder estudiar ¿no? y este asimilar todos los conocimientos y poder seguir nadando eh y este si en ese entonces pues este te digo ya la realmente ya la alberca olímpica había dejado un tiempo ya de de más o menos como hasta los 15 16 años competía por toda la alberca olímpica pero pues ya estando en la UNAM y sintiéndote universitario este y empecé a competir este por la por la universidad eh algo que algo que yo este si decía no no yo trataba de compaginarlo pero que decía con las instalaciones que tenemos aquí de la alberca y la y este y teniendo la universidad aquí al lado ¿no? tenías en que podías estudiar o hasta vivir en la en la universidad y ahí mismo este entrenar y todo ¿no? pero realmente me tocó esta época en que en que es pues si querías estar como a nivel de competencia internacional este tenías que estar en el en el sedump que era donde teníamos las los entrenadores las facilidades etcétera ¿no? tuviste participación en los Juegos Panamericanos de México en 1975 así es sí que nos puedes platicar era insisto a mí me llama mucho la atención y en en buena lit el hecho de que era muy joven sí 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 este no pues este imagínate entrar y este competir en 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 el Panamericano y ver el ver en en la en el tablero del alberca olímpica el este ver mi nombre o sea este fue pues o sea de de las de las mejores experiencias ¿no? este si en ese entonces tenía había un una este Ricardo Marmolejo que nadaba las mismas pruebas que yo este nadaba 200 mariposa y 400 combinado nunca le pude ganar tenía como cuatro años más pero este pero si competimos competíamos juntos este y sí sí pues este yo creo que a lo mejor ahorita lo lo mencionas pero era una época en que la como que la carrera del nadador se terminaba muy joven ¿no? a los 20 años 22 años entonces cuando ya tenías 15 16 y comparado también con otros otros nadadores del mundo estabas más o menos como en una en una época que este que ya podías competir en esos en esos niveles ¿no? ¿alguna vez existió la posibilidad de poder ir a Montreal a los Juegos Olímpicos? Sí, sí, sí este estuve a estuve a siete décimas de segundo de lograr el el tiempo tope ¿no? si en ese entonces ya este ya Ricardo ya Marmolejo ya sí que ya se había retirado este yo gané el primer lugar en 200 Mariposa este la el selectivo fue en en este en la alberca de leyes de reforma en Veracruz ok no porque era a nivel era mejor competir a nivel del mar claro pero eran eran este un un sistema muy difícil porque solo solo podías dar el tiempo la marca en esa en una en una sola competencia entonces oye y en Veracruz era un avión mandé en Veracruz eras un avión ah sí pero era pues este era era en las las competencias si tenían que tenían que echarle este camiones de hielo a la alberca para bajarle la temperatura me imagino porque andaba como a 29 grados y necesitabas competir a 27 ¿no? entonces este sí pero si me quedé tengo muchos amigos que fueron a la a la a la olimpiada pues sí yo me quedé ahí no tuviste esa posibilidad y cuando ya estamos entrando en la recta final del programa Bernardo pero siendo ya estudiante de la UNAM si pudiste ir a una universidad mundial en Sofía en Bulgaria en 1977 ¿no? es decir sí al día siguiente al año siguiente de la de este de la olimpiada ¿no? sí pues este muy muy padre este ahí va Jorge Necochea este Eduardo este Eduardo Pérez Guillermo Zavala que nadaba también conmigo este muy este sí muy 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 distinto el ambiente ¿no? aquí a unos juegos este panamericanos ¿no? sí por supuesto netamente estudiantil y con sí camaradas compañeros de 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 otras y de otros deportes ¿no? de otros deportes sí y este decías esto de cuando decías lo de la prepa éramos combativos pues pues y fuiste te tocó ir a un país del bloque socialista sí también tuve la oportunidad sí dime yo tengo la duda en ese fuiste Sofía ¿iban tus hermanos? ¿fueron tus hermanos en el water polo con Max o todavía no estaban? este ya uno es que no me acuerdo este fueron creo que Carlos fue Carlos mi hermano sí que estaba te digo ya con con Max este por cierto te manda un saludo y te manda un mensaje dice felicidades Bernardo un gran ejemplo de disciplina y perseverancia Maximiliano Aguilar director de deporte representativo y mi jefe directo sí saludo no pues lo conocemos de toda la vida sí y este sí te decía que que este sí después del del 77 y ahorita que hablan de los países este del bloque en este tuve oportunidad de estar en Berlín también antes de la del lado de Berlín occidental este en los en el mundial de natación pero sí me tocó ir a este pues cruzar a la parte oriental ¿no? entonces era sí muy impactante ¿no? la diferencia entre entre las dos ciudades ¿no? es por ello que por tu participación en la universidad mundial es que al año siguiente en 1978 la universidad nacional te da el reconocimiento como mejor nadador de aquel año en el 78 dentro de la universidad sí fue bueno fue por la universidad y en el 78 gané los 200 mariposa en los juegos centroamericanos que fueron en Colombia y ese mismo año de 78 te digo tuve la oportunidad de estar en la en en este en el mundial de natación de Berlín ¿no? ¿y cómo iba a la escuela en ese momento? este no pues te digo ya iba este te digo que yo creo que fue una una buena decisión el decir me voy tardé un año más en terminar la escuela un poquito más pero pero este me dio la oportunidad de este de no dejar la de no dejar la natación y este ya competitivamente yo todavía en el 79 fui a los panamericanos de fueron en Puerto Rico y igual todavía el año que entra en el en el 80 igual me quedé cortito de ir a la a la olimpiada a Moscú entonces este ya ahí fue en el 80 tomé ya la decisión dejé la ya dejé la natación competitiva este y y ya pues ya me dediqué a a estudiar a estudiar a terminar de tiempo completo y emparejar había había en tu caso porque eso nos lo han contado también este algunos invitados que hemos tenido en otras ocasiones cómo eran los profesores de flexibles o no en este caso cuando tenías que ausentarte por competencias o entrenamientos yo creo que o sea el principio difícil porque este o sea cuando estás empezando la carrera creo que pues son son más exigentes no este conforme vas este vas avanzando te van te van conociendo y saben que este y que les puedes explicar que también estás este haciendo haciendo deporte compitiendo por la UNAM pues este si si cambian cambian las un poco las cosas ¿no? ¿no? entonces este sí porque si era entre selectivos competencias nacionales este obviamente las internacionales pues por ejemplo estas de la universidad o panamericanos o o centroamericanos normalmente caían en época de vacaciones ¿no? entonces era cuando te ausentabas a lo mejor este ocho días diez días y muchas otras pues era a lo mejor nada más este pedir un este viernes sábado ¿no? entonces este sí ¿y no te tocó tener participación en la Universidad Mundial de México? no ya no no ya no ok pero bueno un año antes había sido reconocido con lo que en la actualidad sería el premio universitario del deporte en aquel tiempo el llamado premio Puma y que era el si no me equivoco el doctor Soberón era el rector de la universidad y el ingeniero Alejandro Cadaval el director de actividades deportivas y recreativas de la UNAM en aquel en aquellas años finales de los años setentas pues Cadaval estuvo también en la sí en la federación ¿no? en la Federación Mexicana de Natación muy bien sí Bernardo pues estamos ya entrando a la recta final y no queremos despedirnos sin antes preguntarte algo que también solemos pedirle a nuestros invitados o que nos hagan un comentario al respecto dentro de tu vida dentro de tu etapa tanto académica estudiantil como deportiva ¿qué fue? ¿qué ha significado? ¿qué fue para ti? ¿qué significó en tu vida la presencia de una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Bernardo pues este pues tengo que casi todo porque este pues me dio me dio educación ¿no? me dio preparación me este me permitió también compaginar esta pasión por el por el deporte este obviamente me dio mi título terminando yo la la carrera ahí hice mi servicio social en el Instituto de Ingeniería este pero pues esta esta formación sólida este pues me ha permitido pues hacer estudios de de posgrado fuera de México este te digo me he dedicado en a a a temas de de ingeniería prácticamente toda mi vida profesional entonces este eh y este aunque yo ahorita no estoy tan tan ligado a la UNAM tengo muchos primos que este dan dan clases este son son funcionarios en la UNAM este trabajan en institutos de investigación entonces este pues siempre 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 la como que nuestra vida ha girado estamos al tanto de lo que pasa en la en la universidad y este y pues muy orgulloso ¿no? de ser universitario Luis perdón perdón un poquito agripado y me está costando un poquito de trabajo hablar mucho eh mi estimado eh no perdón Rodrigo Chile tú perdóname no queremos pedirte Bernardo si pudieras compartirnos por favor un un mensaje final estamos a en este momento hay persiste académicamente el periodo intersemestral no hay clases en este momento en la universidad pero pues estamos a unos días de que inicie el mes de agosto y con ello el nuevo ciclo escolar personas como tú con la trayectoria que tú tienes tanto académica como deportiva sin duda son un ejemplo para las actuales generaciones y dada la penetración que puede tener esta emisión a través de una plataforma como Facebook y que utilizan tanto los jóvenes eh bueno pues el que pudieras compartir un mensaje precisamente para estas nuevas generaciones que en breve estarán eh en su caso iniciando un semestre nuevo y en muchos de ellos tanto en bachillerato si nos vamos un poquito más atrás iniciación universitaria que la tiene la prepa 2 con la secundaria eh estarán ingresando serán alumnos de nuevo ingreso a la institución eh serán alumnos nuevos de nuevo ingreso ya sea para el bachillerato la licenciatura o el posgrado incluso este que pudieras compartir por favor para terminar este programa pues que este no que que aprovechen el están ya dentro del del sistema universitario no de la de la UNAM con todo esto que platicas que lo que lo aprovechen este considero que es es una universidad de excelencia no la mejor de la mejor de México las la este te da la oportunidad de 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 estudiar este de el pues gratuito gratuitamente o sea que este el el que al final se van a sentir orgullosos de 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 todo lo que de todo lo que lograron y este que pues les dé esta oportunidad de de estar desde el bachillerato como dices antes del bachillerato hasta hasta hacer algún algún este tener un un posgrado si es que así lo desean este y bueno además el pues todo lo que ofrece en oferta cultural la universidad en oferta deportiva este no este digo ahí están las yo voy seguido a la sala en el zagualcóyotl este no entonces pues pues digo todo que aproveche todo eso toda esta oportunidad que tiene pues pues Bernardo Bernardo Lesser Iriart ha sido un placer y un honor y un deleite el haber tenido esta charla esta conversación contigo esta noche muchas gracias Bernardo a ustedes encantado gracias Luis muchísimas muchísimas gracias Bernardo y de verdad un privilegio tenerte con nosotros y un muy merecido homenaje a tu trayectoria y a tus logros deportivos y bueno también grandes logros en el ámbito profesional esto queda para la posteridad y pues agradecerte tu prestancia y que nos hayas acompañado en este programa que fue el primero de este segundo semestre del 2023 muchas gracias Bernardo agradecemos también a nuestros compañeros de comunicación social en el set lugar donde surge y nace la señal que a través de la plataforma de facebook de deporte unam llega a todos ustedes por hoy es todo por su atención muchas gracias buen regreso a casa buenas noches y sobre todo buen regreso a las actividades que descansen y que estén muy bien muchas gracias muchas gracias saludos gracias a todos a las actividades de la oficina a las actividades que descansen todas las actividades Gracias.